Soñé que tú eres Mía, que tú a mí me querías Eres mi madre Te pote a tocar Te pote a abrazar Y besarte Que eran míos tus ojos Con el otro se enojo Tus verdades Déjame soñar Y no despertar Hacia amarte Hoy yo Quiero que mis sueños Se hagan realidad Porque siento que nací fue para amarte Junto a ti quiero vivir toda la eternidad No soy nada Sigo inquieto y no estás tú Sigo inquieto y no estás tú Sigo inquieto y no estás tú ¿Cómo asimilar que tú no estarás para amarme? No siento tus cabellos No estás me desespero Quiero hablarte Sigo inquieto y no estás tú Y no queda más Mis ojos cerrar Y soñar Y soñarte Y soñarte Hoy yo Quiero que mis sueños Háganme a cagar Porque siento que nací fue para amarte Porque siento que nací fue para amarte Yo a ti quiero vivir toda la eternidad Tú debes de mirar Hoy soy nacido y no estás tú Que no estás tú No seas tú No as tú No te God No ser Des верes Incristo Lo que estoy f Ba